Más rápido, más rápido, podéis mover, podéis estar quieto, lo que queráis, lo que queráis, pero rápido, más rápido, tenéis el más toque. Venga, va, vivos, vivos, va, 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 muy buena, muy buena. Eso es, eso es, ahí me gusta más, eso es, eso es, ahí me gusta, David, eso es. Ahí, 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 venga, cerca, Robert, cerca, eso es. Tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, eso es, está. Me paro bien, eso es, me paro bien, eso. Eso es, ahí, eso es, eso es, dale, eso es buena, eso es buena. Mano, eso es, mano, eso es. Venga, me da, dos, buenísima, vamos, tío, vale, buenísima, eso es, eso es, eso es. Dos, dos, va, dos. Esa, ahí, va, cinco. Eso es buena. Venga, basta, sí, ahora sí que te voy a caminar. Y a ver el otro lado, sí, sí, está, es, nada. ¡Suscríbete!